Quiero apoyo, mi hijo está mal. La policía fue víctima de marcas. Fue golpeado, le dispararon, intentaron robar. Robaron 63 mil soles que minutos antes había retirado de una entidad bancaria. En comas, por supuesto. Según cámaras de seguridad, el agente identificado como Antonia Arón Revichagua Villar estaba al interior de un vehículo y estaba con su menor hija. Miren ustedes, una pequeña de cuatro años. Ahí fue que llegaron los delincuentes, dos de ellos armados, lógicamente, golpearon y llegaron a dispararle. Tras el atraco, los otros dos, o sea, se unieron, cuatro delincuentes al parecer de nacionalidad extranjera, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La víctima se encuentra recuperándose en un hospital de la zona. La madre del efectivo policial señaló que su hijo presenta lesiones de consideración debido a los impactos de bala que recibió. Escuchen a la mamá. Que lo piquen a esos cuatro venezolanos que han herido a mi hijo y le han robado los 60.000 soles que se ha sacado del banco, del Interbank. Ha venido acá porque tenía una reunión con un colega y le han quitado todo. Estaba con mi nieta de cuatro añitos. Por favor, quiero apoyo. Mi hijo está mal. Mi hijo está mal, está con la cabeza cocida, está con la pierna que no lo siente, está con la bala que ya les trajeron acá. Señora, él respondió al ataque. Ha repelido, mi hijo ha repelido a los cuatro venezolanos, pero no sé si me... En el momento mi hijo dice más, no sé si le ha dado a los dos o a tres, pero ha repelido el ataque. Bueno, Lima Norte está muy complicada con el tema de la delincuencia. Reapareció el rostro peligroso y tenebroso de los marcas. En comas ayer no fue el único gas, hubo otro más. En este caso salvó la víctima no solo del disparo y la agresión, sino también de que le roben. Una mujer felizmente muy hábil, muy ágil, aunque podría ser temeraria, estaba saliendo del banco, llegó a la casa, se baja del auto y en el camino, que serán cuántos, seis metros entre lo que le deja la vía en la pista y camina hacia la casa, que tiene además una reja de fierro, vienen los delincuentes para intentar robar lo que había retirado hacia muy pocos minutos también de una agencia bancaria. A la mujer se le ocurrió coger el morral y tirarlo por la reja quedando dentro de la casa. El esposo que salía fue amenazado con la pistola, el tipo del delincuente mete la mano y la pistola en las rejas, pide que le den el morral, que le devuelven el morral, hace disparos, la señora va corriendo y como ve que ya le gana el tiempo, el delincuente sube y se va. Otra vez volvemos al tema de los marcas en Lima y en estos son dos registros en comas el día de ayer.